Oración para obtener la gracia de no morir repentinamente Oh misericordioso Señor Jesucristo, por tu agonía, por la sangre que sudaste y por tu muerte, líbrame te suplico de una muerte repentina e imprevista. Oh benignísimo Jesús, por tu cruel y humillante flagelación y coronación de espinas, por tu cruz y pasión amarguísima y por tu bondad, te ruego humildemente no permitas que muera repentinamente y deje esta vida sin recibir los santos sacramentos. Oh mi amado Jesús y Señor mío, por todos tus dolores y trabajos, por tu preciosísima sangre, por tus sagradas llagas, por aquellas últimas palabras que pronunciaste en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por estas otras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te ruego con todo fervor que me libres de una muerte repentina. Tus manos, oh Redentor mío, me formaron. Ellas coordinaron todas las partes de mi cuerpo. No permitas que me sorprenda de forma repentina la muerte. Dame, te suplico, tiempo para hacer penitencia y concédeme que muera felizmente en tu gracia, a fin de que pueda amarte con todo corazón, alabarte y bendecirte para siempre. Así sea. Amén. Gracias, Jesús.